Hola, mi nombre es Eunice Morán Cabrera, soy la representante legal de la empresa Innovative Knitwear. Contamos ya con 13 años en el mercado y somos una empresa especializada en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de prendas tejidas en alpaca, lana, algodón y otras mezclas. Trabajamos y producimos para marcas muy prestigiosas del mercado extranjero. En Innovative Knitwear nos sentimos felices de poder dar soluciones a la medida a cada uno de nuestros clientes. Viajamos también en visitas comerciales para conocer directamente sus necesidades y podemos atenderlos de manera personalizada a cada uno de acuerdo a sus requerimientos. Además de nuestro compromiso con la calidad, en Innovative Knitwear estamos comprometidos con el impacto ambiental y social de nuestras operaciones. Por ello hemos obtenido la certificación de las buenas prácticas de comercio justo por PROM Perú en mayo de este año. Nos enfrentamos a un desafío importante que es reducir los residuos que se generan de nuestras producciones y ofrecer reórdenes no es manejable para nuestros clientes porque no podemos completar muchas veces una cantidad aceptable para nuestros clientes. Por ello las mermas y los residuos siguen creciendo al término de cada temporada. Para ello hemos decidido tomar algunas soluciones a este problema. Uno de ellos es elaborar nuestro swatch collection con estos residuos. Usamos nuestro hilado de stock para poder crear puntos en tendencia y estos swatch collection son regalados a nuestros clientes para que puedan usar estos puntos como inspiración y muchos de ellos usan el mismo hilado que les ofrecimos a la hora de elaborar nuestro swatch collection. Así que es importante para nosotros poder trabajar en este swatch collection donde nuestros clientes pueden elaborar sus muestras y algunas veces pequeñas producciones con las mermas que tenemos. La segunda solución también es elaborar cartas de colores donde les ofrecemos a nuestros clientes una variedad de colores y calidades para que ellos también los puedan usar en sus colecciones. Esto nos ayudará a reducir nuestras mermas y residuos. Al implementar estas acciones para reducir el desperdicio de materia prima no sólo estamos generando un impacto positivo en el medio ambiente sino que también estamos optimizando los recursos y reduciendo costos de producción. Implementar prácticas sostenibles en la gestión de la materia prima nos permiten minimizar el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y reducir la huella de carbono. En resumen somos una empresa que combina la tradición del tejido con la innovación del diseño, la calidad con la responsabilidad y la creatividad con la excelencia.